Gaby, qué gusto tenerte de vuelta en Arte y Espectáculos, lastimosamente esta vez por Zoom, pero seguramente pronto volverán las entrevistas face to face. Así es Lu, muchas gracias por la invitación y bueno, realmente esperamos que sí, porque hace mucha falta el abrazo, hace mucha falta el estar cara a cara y el compartir ahí en persona, pero gracias igual a la tecnología también que tenemos esta posibilidad. Sí, yo creo que algo positivo sí nos dejó esta pandemia, que es el hecho de que se hizo como común y habitual estos encuentros por Zoom, que nos da también la posibilidad de encontrarnos con gente de otros países, están también más abiertos, creo que eso es lo bueno. Tal cual, así es, así que bueno, acá estamos transitando este inicio de año. Sí, bueno ahora estamos en febrero, recuerdo en marzo del año pasado, con bombos y platillos estuvimos en la van premier de Matar a un Muerto, que venía realmente bien, las críticas súper, venía también bien en taquilla y justo vino la pandemia. ¿Cómo está hoy en día Matar a un Muerto? Mira, hoy casualmente se cumple un año de que lanzamos el trailer oficial para Paraguay exactamente, toda la campaña lanzamos hacía un año y bueno, el 5 de marzo finalmente se estrenó la película y increíble lo que pasó, no podíamos creer, pues nosotros habíamos estudiado muy bien el tema del competitive, en qué momento era el mejor momento para poder estrenarla en el año, e inclusive habíamos retrasado un poquito del 2019 para el 2020, para ver ese momento especial que bueno, que una peli puede como hacer una corrida interesante, y ahí se vino la pandemia liderando nosotros la taquilla para una película pequeña como esta, fue muy importante lo que pasó acá, con un boca en boca también muy bueno, con unas críticas muy buenas también, y bueno, el 11 de marzo tuvimos que cerrar la sala y tuvimos que salir de cartelera, estábamos mil arriba de un nido, que era la apuesta de Disney en ese momento, la película animada, así que bueno, pero bueno, todo pasa por algo Lu también, así que vamos a seguir, lo importante es seguir caminando, seguir proyectando, la película Filmagic ya nos confirmó que vamos a reestrenar apenas la situación sanitaria mejore. ¡Qué lindo! Vamos a volver a estar ahí, vamos a volver a ser como una van premier de vuelta. Un reestreno para festejar, el reencuentro. Y bueno, ahora nos seleccionaron para un festival en Ibiza, también en el cine latino de Chicago. Eso es en abril, ¿verdad? El festival del cine suele ser en abril en el de Chicago. Sí, 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 así es. Me tocó traer una oportunidad, es muy lindo ese festival. Mira, es que todo, yo la verdad creo que, mira, imagínate también, bueno, Chicago, Ibiza, yo decía, bueno, ¿y por qué no podemos viajar ahora? No puedo creer. Estábamos comentando la vez pasada con los actores, pero bueno, es genial, igual que un poco la película se sigue abriendo camino pese a las circunstancias. Claro, igual se puede viajar, pero no es lo recomendable, porque primero sale mucho más caro también, y aparte no es lo mismo, hay demasiados cuidados que hay que tener, no son las facilidades de conseguir también los precios, o sea, es difícil viajar. Y lo que me parece también, primero, claro, un riesgo, y segundo, viajar, pero para no compartir otra vez con el público, porque tampoco, hoy me mandaron una foto de Rotterdam, donde está una productora amiga, con cinco personas en la sala, viendo una película, o sea, terrible, ¿verdad? Sí, triste es. No sé, creo que finalmente lo importante de una exhibición en sala, ese contacto, esa emoción, ese sentir del público, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos y volveremos, yo creo, de hacerlo. Claro que sí, pero en el caso de Paraguay, que he denominado a los premios Oscar, que salía la primera vez para Paraguay, me imagino que ahí sí van a viajar. O sea, van a verlo por ahí, vamos a viajar. Ahí sí, vamos a viajar. Sí, al menos si se hace presencial, sí, bueno, esa, a ver, con respecto a eso, nosotros estamos muy contentos de vuelta y muy orgullosos de ser la película que representa a Paraguay, creo que estar entre las 93, debido a que nuestra Academia de Cine la designó, ya es sumamente importante. Entonces, en un año sobre todo tan complicado como este para todos, ¿verdad? Que Paraguay esté en una lista de 93, me parece que es muy importante y que pone el cine paraguayo finalmente de vuelta. Mira, hay una película de Paraguay, ¿verdad? Sí, que lastimosamente... Es la cuarta, es la cuarta vez que Paraguay envía una representante, ¿verdad? Sí, me empezó con El Tiempo Nublado, que fue el primer año que tuvimos Academia, después también estuvo Los Buscadores. Ay, no quiero olvidar. Las Herederas. Las Herederas, exactamente. Y ahora esto. Exactamente, yo Las Herederas realmente me sorprendió, yo estaba convencidísima que íbamos a quedar nominados. Bueno, bueno, y también hay cuatro películas latinas que ganaron premios Oscar. Dos de ellas creo que fueron argentinas. Así es, La Historia Oficial y El Secreto de Sujo. Sí, hay también una chilena. Hay una mujer fantástica de nuestro... Sí, que lo adoro, o sea, que han leído, que justo estuve hablando con Paulina García hace unos días. Y justamente en esto de la mujer en el audiovisual iberoamericano que te tengo ahora en este segmento, que tanto me gusta, me apasiona, ¿cómo ves vos hoy en día el cine iberoamericano, Gaby? Bueno, creo que el cine en general es un año desde el 2020 muy particular para todos. Lo que yo sí siento desde hace tres años, un poco también porque fuimos acercándonos desde las organizaciones a otras organizaciones, veo que hay como un espíritu mayor aún de poder hacer cosas juntas o juntos, de poder llevar adelante nuestros proyectos y de buscar también lucidas alternativas y espacios para que nuestras películas puedan ser exhibidas y vistas o que tengan un circuito de distribución mayor, ¿verdad? Que un poco esa siempre es la... o fue la traba, ¿verdad? Creo que también con el tema de las plataformas hay un camino que se abre, que es un poco más democrático, ¿verdad? Porque hay alternativas, han surgido nuevas plataformas de cine latinoamericano, por ejemplo, Latinópolis, que está donde está Mataron Muertos para el exterior. Inclusive a nivel nacional hay dos plataformas, Gaby y creo que Screenplay. Entonces, Screenplay. Screenplay. Sí, sí. Entonces, me parece que la gente está como buscando alternativas para que la película no termine en un circuito nomás. Particularmente ahora está el tema, bueno, este de la pandemia, pero cuando la pandemia se termine, esas son plataformas y espacios donde las películas pueden seguir siendo, pueden seguir su camino, ¿verdad? De alguna manera, porque son ventanas nuevas. Y para finalizar nomás también, lo otro que pasó que siento mucho, que me da mucha alegría y que sentí en este tiempo es el tema regional también, ¿verdad? Primero iberoamericano, que creo que, bueno, estamos como mucho más unidos, pero también regional, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una coproducción con la productora de La Tierra que está haciendo una película de Joaquín Pedretti, que, bueno, va a tener dos actrices paraguayas, por ejemplo, ¿verdad? Que se puede contar. Protagonistas. Se puede contar. Protagonistas. Se puede contar, sí, 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 es una película que transcurre durante la, en el tiempo de la revolución del 47. Es una historia basada en hechos reales de la abuela del director, que era paraguaya. Y, bueno, en breve podemos, vamos a hacer una conferencia o una cosa así para poder anunciar quiénes son las dos actrices oficialmente que van a ser las protagonistas de la película. Pero, bueno, te decía un poco en relación a eso, sé también que Rafa Alfaro estuvo haciendo algo, Selva, con la misma productora también. Entonces, el tema de la, de corriente, de emisiones, de Córdoba, de encarnación, los chicos de Cine Cable que están haciendo también un trabajo enorme. Entonces, creo que hay que buscar alternativas y no siempre las alternativas tradicionales para producir o coproducir, ¿verdad? Creo que un poco estamos en esa, en esa, en ese camino también, buscando alternativas, ¿verdad? Sí, y yo creo que también en los últimos años, gracias también a estas plataformas y también a los Fénix, a los Platinos, al Festival de Cine Entre Fronteras, como que empezamos también a interesarnos más. En mi caso, por ejemplo, desde el 2014, recién yo empecé a interesarme por nuestro cine iberoamericano, antes era más cine estadounidense, y ojalá más gente también, y más gente vaya al cine a ver estas películas y estén en las salas de cine, porque es algo que pasa en todos los países. Entonces, hablo con alguna actriz argentina y también se queja de que en su país no se ven tantas películas argentinas y mucho menos de otros países, o en México, en Chile, pasa lo mismo. Es muy raro. Todos nos quejamos, pero no estamos todavía yendo al cine a ver nuestras películas. Así mismo es, Lu. Pero bueno, hay que formar público también, ¿verdad? Hay que formar público y hay que acercarle a través de estas plataformas o de salas alternativas a la gente a ese tipo de películas, ¿verdad? Lo mejor también es porque no hay esos espacios, o no había en esos espacios, que la gente no iba. Entonces, es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Y nosotros productores, directores, que tenemos que tratar de generar esos espacios para dar oportunidad a que, bueno, más público pueda acceder a ese tipo de películas. Claro. ¿Y cómo ves a la mujer en el cine hoy en día, Gaby? Y vos llevas años trabajando. Tenemos varias mujeres también que están dedicándose a la audiovisual en nuestro país. ¿Vos sentís realmente estas diferencias? ¿Te costó empezar? ¿Te fue difícil por el hecho de ser mujer? ¿O te fue complicado como cualquier persona le podría hacer empezar a emprender en algo como es el arte? Vos sabés que yo siempre fui muy cara dura, ¿verdad? Entonces, siempre fui muy así, me iba como un caballito. Yo quería hacer y hacía, ¿verdad? Sin pensar tanto, ¿verdad? Debo decir dos cosas. Una, que al principio y en muchos años me costó mucho menos. Que no es que me costó, siempre, creo que siempre, o sea, fui, a ver, esto que te decía, quiero hacer y hago, ¿verdad? Pero vi el tema este, últimamente vi más, sentí algunas cositas de diferencias más que años anteriores, por ejemplo. Pero en Paraguay, debo decir que, no específicamente en el cine, pero sí en otro espacio. Que fui más consciente, puede ser también eso, ¿verdad? Que estoy como más consciente de que había eso, ¿verdad? Porque me fijé. Pero también debo decir que en Paraguay, las mujeres son, en el audiovisual y en el cine, sobre todo, las que llevan muchos roles muy importantes, ¿verdad? O sea, las mujeres en Paraguay, hay equipos técnicos de mujeres con las que han trabajado de igual a igual en la mayoría, ¿verdad? Con los varones, ¿verdad? O sea, y creo que hay un respeto muy importante, mutuo, tanto de mujeres como de varones, y que en el cine mismo no vi yo, en el set yo nunca vi un problema, ni una diferencia, ni al contrario, ¿verdad? Mucha colaboración y hay mujeres maravillosas, así como hay hombres maravillosos y sumamente profesionales todos que llevan adelante los proyectos, también nos acompañan, ¿verdad? Y finalmente hacen. Claro. Son los que, ese gran equipo técnico, gente profesional que está trabajando acá. Claro. Gaby, ¿cuál fue la primera película en la cual estuviste trabajando? ¿Te acordás? Hamaca Paraguay. Hamaca Paraguay. O sea, ya en la primera, un éxito. Mira, yo estaba trabajando en un canal en ese momento, era gerente de producción del canal y este se acercó Paz Encina a invitarme a ser parte del equipo técnico de la película, yo no tenía idea, pero lo que sí tenía, desde que tenía, no sé, estaba en el colegio y Juan Carlos Maneglia era el director del Cine Club, desde esa época, te estoy hablando de cuando yo tenía, no sé, 12, 11 años, una cosa así, en el colegio, veíamos películas y tal, desde esa época yo quería hacer cine, no sabía cómo, creo que ni Juanca en ese momento también, todos soñábamos con hacer cine, pero Juanca nos mostraba películas, nos enseñaba los planos, inclusive experimentábamos ahí un poco, desde esa época yo quería hacer cine, entonces en el 2005 pase a cerca y me dice, mira, tengo una película que quiero hacer y va a ser en 35 milímetros y no sé qué, así yo, wow, renuncié al día siguiente a mi trabajo. Ah, sí, luego, o sea, iba a ser imposible que sigas trabajando ahí y llevándome adelante. Mira, yo pedí ahí, la verdad que dije, esto es lo que yo quiero hacer, entonces renuncié al día siguiente, solamente tenía tres meses de trabajo más con la película, ¿verdad? Claro. Ahí en la familia, bueno, mi papá siempre como que muy apoyándome, ¿verdad? Pero o sea, ¿cómo vas a dejar otra gente? ¿verdad? ¿Cómo vas a dejar seis años de trabajo? No sé qué, fijo, y bueno, pero es lo que quiero hacer, así que renuncié, y bueno, la película después entró al Festival de Cannes, y a partir de ahí nunca, o sea, todos los años hice algo, ¿verdad? En cine, aprendiendo, ¿verdad? O sea, después, gracias a eso, pude trabajar en Las Acacias con Pablo Giorgeli. Sí, trabajé con Lucida Puenzo, en El Niño Pez, con Lucrecia Martel, en Muta, que es un cortometraje que se vino a hacer acá. Bueno, con Marcelo hicimos Cara y Norte, que hicimos en el 2008, que se estrenó en Berlín en 2009, y bueno, después con Pablito Lamar, que estuvimos haciendo La Última Tierra, también que se estrenó en Rotterdam, ganó un premio también en Rotterdam. Y bueno, después Matar a un Muerto, que era como la película que, en la cual yo dije, bueno, ya es hora de que agarre algo mayoritariamente desde mi productora, y creo que un poco mi filosofía era, bueno, hay que aprender, y bueno, una vez que tengamos un poco de, que sepamos alguito, podemos encarar algo desde otro, desde otro rol, ¿verdad? Entonces, en el 2015, se acercó Hugo, me comentó sobre la película, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y no paramos hasta ahora. O sea, que desde el 2006, bueno, antes, porque la película se llenó en el 2006, en Maca Paraguay, ya desde el 2005, digamos, que ya estás totalmente abocada a lo que es el cine. Sí, este, bueno, es que no sé si es que estoy totalmente abocada, porque yo hago otras cosas, no sé si todavía se puede vivir el cine. Bueno, también, me olvidé de citar, tuve la oportunidad de trabajar, obviamente, en Los Buscadores, también con Juan Caetana, lo cual fue una experiencia impresionante, también ahí con Richard y el equipo, ¿verdad? Y, este, lo que sí te puedo decir es que no dejé de hacer cine, también, ¿verdad? En todos estos años, ¿verdad? O sea, ojalá que pronto podamos como dedicarnos solamente al cine. Ojalá. Ojalá que pronto, a través del Instituto de Cine, a través de algunas formalizaciones que todavía faltan, pero bueno, que se está trabajando, que las organizaciones están trabajando para eso también con el Estado, también con la Secretaría Nacional de Cultura. Entonces, creo que también lo que pasó con todo esto es que se vio la importancia al trabajar unidos, ¿verdad? Entonces, estamos un poco ahí en Paraguay en este momento, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que sí, que hay también una importancia muy grande al cine, que bueno, cine hay hace años, pero Siete Cajas también, como que abrió un panorama nuevo, después vienen las herederas con este premio de la Berlinales, entonces creo que todo eso también está ayudando para que la gente que normalmente no ve películas paraguayas esté más interesada, ¿verdad? Eso también ayuda un poquito a llegar a la masa, y no solamente al nicho que amamos el cine, ¿verdad? Así es, porque cada película paraguaya que tiene, sea grande, pequeño, un renombre internacional, nos pone, o sea, no es solo al cine, sino al Paraguay en la boca del mundo. Entonces, es tan importante lo que estas películas han logrado que bueno, hay que seguir el camino y hay que honrar también, ¿verdad? Con nuevas cosas, con el trabajo, y cada vez tener el nombre de nuestro país, de nuestra sinomatografía más alta. Sí, así es, Gaby. Gaby, en este espacio que queremos justamente motivar a que la gente conozca y consuma el cine iberoamericano, me gustaría que nos recomiendes una o dos películas que te gustaron, ¿verdad? De cine iberoamericano. Bueno, voy a decir dos totalmente diferentes. Todas las paraguayas luego sí o sí tienen que ver primero, ¿verdad? Todas. Y después voy a, quiero decir, bueno, La Siena de Lucrecia y El secreto de sus ojos, ¿verdad? O sea, son dos películas que, me dijiste una, pero creo que tengo que decir esas dos, porque realmente son películas impresionantes del cine latinoamericano, ¿verdad? Sí, una quizás un poco más chica, que por ahí no se vio tanto, en Paraguay, ¿verdad? Mercedes Morán creo que estaba en la peli, sí, yo justo hablé con ella hace poquito. Y la otra, bueno, que sí, creo que ganó el Oscar y todo, creo que por eso también se conoció un poco más, ¿verdad? Pero por eso también me parece importante citar las dos, ¿verdad? Porque cada una tiene, y bueno, un poco el cine es eso, ¿verdad? El cine es diversidad, el cine te muestra las diferentes maneras de ver de los directores o de contar una historia de mil maneras. Entonces creo que eso también es algo demasiado rico en esto que hacemos, ¿verdad? Y la gente tiene que estar abierta a ver todo tipo de películas. Después, bueno, puede decir, bueno, me gusta más esta o me gusta más esta, ¿verdad? Pero la trascendencia, o sea, creo que lo importante es poder ver cine de todo tipo, ¿verdad? Y una última pregunta, ¿sos de, si por ejemplo ves una película y no te está gustando, ¿sos de dejarla o le das chance hasta el final por más de que no te esté gustando la película? Mira, yo creo que tenemos que quedarnos a ver toda la película por, primero porque hay un trabajo ahí, después uno puede juzgar, pero no puede juzgar sin ver, entonces yo me quedo, veo todo y digo, bueno, che, complicado, no me gustó. O me gustó esto y no me gustó esto, o me gustó esto o no me gustó esto, pero me gustó esto otro, no sé. Pero si ya voy al cine o ya estoy viendo una, algo en una plataforma, normalmente veo todo. Nunca una pérdida de tiempo para vos, por más mala que haya sido la película para vos, que no te haya gustado. No, puedo decir, che, no me gustó, pero pérdida de tiempo, no sé, es muy complicado porque hay mucho trabajo atrás de cada cosa que se hace. Claro, y se aprende también siempre. Sobre todo, sobre todo estando dentro de este medio, uno sabe y aprende a valorar también el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, no sé, seríamos muy terribles si decimos, ah, no, me levanto, no sé, yo no lo haría. O sea, sí, me encanta. Bueno, Gaby, un placer, de verdad, te agradezco por tu tiempo, por tu puntualidad de siempre, tu profesionalismo de siempre, y ojalá que pronto podamos ir al cine a ver Matar a un Muerto, y bueno, vamos a estar pendientes de las novedades de los premios Oscar, de los Platino, de lo que se venga también con Matar a un Muerto y con tus próximas películas. Muchas gracias, Lu, por el espacio siempre y el apoyo que das a todo el cine paraguayo. Gracias. Gracias a vos. Éxito. Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias.